Sinaloa está cayendo en un grave riesgo, un atentado fuerte a la transparencia, a la rendición de cuentas, al fortalecimiento del Estado de Derecho que ha dado entredicho. Corresponde ahora a las alcaldías, a las regidurías, manifestar su voto al respecto. Sabemos que en este momento son ellos quienes tienen la palabra para ver si avalan o rechazan esta medida. Nosotros les hacemos un exhorto y una demanda enérgica para que atiendan el interés ciudadano, el interés de Sinaloa y que mantengan alejados los intereses de partidos o los intereses de grupos políticos.